Casi se confunde de Luisito. Sí, bueno, a partir de las 10 de la noche, pero mientras tanto, vas a ir pasando música para ir haciendo la previa a Arro Rap. Mientras tanto, estamos pensando en viernes, Cami. Sí. Y hay que tener cuidado cuando uno sale, porque claramente no son tiempos para improvisar en temas de seguridad. Por eso, Goes te asesora y te protege. Goes es la empresa que cuida tu seguridad. Encontranos en Menéndez Pidal, 3531, 1º C, Barrio Urca. O podés ponerte en contacto al 351-591-5393. Además, podés enviarnos un correo en info.goes.com.ar. ¡Qué rápido se pasó el programa! ¡Qué lindo! ¿Y ustedes tienen saludos para la gente? Sí, sí. Saludos para Sofía Aziz, Justine Zuck y Gastón Valiente, que nos están escuchando y nos mandan saludos. ¡Ja, sí! ¡Ja, sí! Esta es Justine. ¡Justine! 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 Sí. ¡Ja! Una bomba, súper diosa. ¿Qué cosa? No, no, Justine. ¡Ah! ¿Justine es? Sí. ¿Con la gente en la i? Que me mandó un mensaje y me puso mentiras. Y estuviste con tal que tenía hijos. ¡Ah! Y me acuerdo. Y si no, me acuerdo, no pasó. No lo sé. Mirá, es la gente... Hay archivos que no se resisten y los amigos están allí para acotejarlo. Mientras tanto, les digo, señoras y señores, que ya nos tenemos que despedir. Antes de la frase, le quiero agradecer a Camila por haber estado aquí siendo la compañía en este viernes. A Alia Oliva por estar del otro lado haciéndonos la compañía, poniendo la mejor música para que disfrutes tu vuelta a casa, tu final del día y en este caso la antesala del fin de semana. De mi parte, les quiero agradecer a todos ustedes que nos estuvieron acompañando del otro lado. A Coqui Ramírez por confiar en nosotras una vez más y dejarnos al mando, al timón de este lindo barco que es Sarnet con Coqui. Y gracias a mi familia, a mi novio y a mis amigas que estuvieron así hoy acompañándome en un día que, debo decir, muy especial para mí porque cumplí uno de mis sueños que era ser locutora nacional. Así que en eso tiene que ver la frase con la que voy a hacer el día. Qué lindo, terminar la semana siempre agradecido. Todos los días. Sí, hay que agradecer. Como dice Coqui, la duchita caliente en esta época del año un poquito más fresca, pero agradecer las oportunidades y las posibilidades que nos da la vida. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Si puedes luchar por alcanzarlo, ya casi es tuyo. Nada es imposible para ti si haces lo posible por obtenerlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el lunes a partir de las 7 de la tarde. Buen fin de semana y a cuidarse, señoras y señores. Un beso muy grande desde el otro lado. Chau, chau.